Devolución, esto es devolución de cliente, ¿cierto? Esto se llama, yo como llamé la otra para que me quede claro Se va a llamar devolución de Devolución cliente Vamos a ponerle, vamos a llamarla devolución cliente disponible ¿Cómo así que devolución cliente disponible? Esta clase me va a decir cuáles son los que están disponibles para devolver Y creemos otra clase de una vez Y la otra clase que vamos a crear, la vamos a llamar agregar una nueva clase Y esta llamémosla devolución cliente Llamémoslo devuelto O sea, una cosa va a ser lo que tenga disponible por devolver Y otra cosa las que ya haya devuelto en esa devolución Entonces, ¿cómo vamos a llegar? ¿Qué atributos tiene la clase devolución cliente disponible? Son muy parecidos a los de registros que tiene detalle venta Voy a copiarme todos estos registros de detalle venta Hasta porcentaje de descuento No voy a hacerle esos cálculos Esto es la manera de muestra Entonces voy a coger estos campos Y se los voy a poner aquí a Disponible ¿Qué tenemos? El código del producto La descripción Esta cantidad va a ser la cantidad ¿Qué? La cantidad original Entonces no lo llamemos cantidad Sino que llamémoslo cantidad original Es la cantidad original de la venta Original Aquí me quedó mal escrito Original Ahora, vamos a tener otro atributo ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la cantidad? La cantidad de vuelta ¿Qué va a tener cantidad de vuelta? Va a tener todos los atributos Todos los registros que yo ya he devuelto Y vamos a tener otro atributo adicional Que se va a llamar cantidad disponible ¿Qué es lo disponible? Lo que puedo devolver ¿Y lo disponible qué va a ser? Lo disponible va a ser calculado Lo disponible ya no necesito que tenga SET Sino que a lo que vamos a decirle Lo disponible va a ser igual A que me retorne La cantidad original Menos ¿La cantidad qué? La cantidad de vuelta Ahí me va a dar la cantidad disponible Me explico Si yo vendí 12 Y no he devuelto nada ¿Cuántos puedo devolver? 12 Pero si yo vendí 12 originalmente Y en otra devolución devolví 6 ¿Cuántos puedo devolver ahora? 6 Entonces por eso tenemos 3 atributos Que es Cantidad original fue como tal cual Como la vendí Cantidad de vuelta Son los que ya he devuelto previamente Y cantidad disponible Es lo que puedo devolver en esa devolución Entonces Este es el Ahora El otro Se va a llamar El otro método Simplemente Va a tener Voy a copiarle a la otra clase Que es lo devuelto Que le voy a poner aquí A lo devuelto Le vamos a poner El producto La descripción El precio Y aquí le voy a poner La cantidad a Devolver Porque es la cantidad Que yo voy a devolver En ese método Tenemos el porcentaje de IVA Y El porcentaje de descuento Entonces ¿Qué vamos a hacer Mis hermosos muchachos? Vamos a llenar aquí En la En donde dice Devolución de cliente Hay que me llené de cositos Ya no lo encuentro Yo grabo Voy cerrando aquí Cositas Eso Voy a ir cerrando Enseguida me toca abrirlo Lo volvemos a abrir más fácil ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En la devolución de cliente Vamos a llenar una cuadrícula Entonces Vamos a decirle aquí En el cuadro de herramientas Vamos a utilizar Un objeto Que se llama Un DataGridView Este DataGridView Lo voy a poner Aquí Y voy a poner Que este DataGridView Se me estira hasta acá Y las propias Bueno me quedo un tantito Más grande Ahí si Este lo vamos a llamar A este objetito Mis señores Aquí me hicieron las propiedades Me perdieron A este objetito Le vamos a llamar De Este es el disponible Vamos a llamarlo Disponible Disponible DataGridView Si o que Vamos a llamarlo Disponible DataGridView Este va a tener aquí Las propiedades de Anchor Va a tener nomás esta Para que se me estire Hacia allá Ahora voy a copiarme Este DataGridView Y voy a ponerlo Aquí este formulario Si necesito Que sea más grande Entonces voy a ponerle Otro DataGridView Aquí Voy a arrastrarlo aquí Hasta que me quede Precisito Y aquí Vamos a colocar Lo que el cliente Ya ha devuelto Y lo que el cliente Ya ha devuelto Ya lo vamos a llamar Devuelto DataGridView Si o que Ahí está Entonces en la parte de arriba Vamos a colocar La compra original Y en la parte de abajo Vamos a colocar Lo que el cliente Ya ha devuelto Ahora Esos dos DataGridView Los vamos a llenar Por código Entonces Vamos a decirle Que cuando el formulario Haga LOAD Yo necesito Tener dos listas De eso Entonces vamos a tener Un atributo privado Que va a ser De la clase List Va a ser un list De que? Va a ser un list De devolución Devolución cliente Lo que está disponible Y esto lo va a llamar Mis disponibles Y va a ser igual A una nueva Lista De devolución cliente Disponible Y de forma similar Vamos a hacer otra Lista Llamada Devolución cliente Este ya no llama Disponible Sino que es devuelto Y lo va a llamar Mis Devueltos Y mis devueltos Es igual a un New list De Devueltos Cierto que ustedes Lo habían reducido Así tal cual Ahora Que vamos a hacer Entonces que vamos a hacer Cuando el formulario Haga LOAD Que vamos a hacer Mis muchachos Cuando el formulario Haga LOAD Vamos a decirle Que a disponibles A disponibles DataGridView En su propiedad DataSource Vamos a decirle Que es igual a que A mis disponibles Y vamos a decirle Que al otro Que se llama Devueltos DataGridView En su propiedad DataSource Vamos a ponerle Mis Devueltos Vamos a probar Lo que hemos hecho Hasta el momento Y ahora que no es muy Descabellado Verá como Ya tiene cara Ya tiene cara Este formulario Es muy duro Se me mueve la mano Listo Vamos a hacerle pues Pero iban bien Sin embargo ¿Cómo? Suele suceder En programación Entonces cuando yo le diga Aquí allá Que me va a aparecer Entonces que me va a aparecer Aquí El código Del producto La descripción El precio La cantidad original Que porcentaje De IVA Que porcentaje De descuento Cantidad de vuelta Y cantidad disponible Mientras que cuando yo Lo devuelva El me va a decir Que va a ser la cantidad De devolver Eso es lo que queremos hacer O no es lo que queremos hacer O sea que Ahí vamos Entonces ¿Cómo? Ah bueno Si ya Ya lo vamos a Ya lo podemos pulir Como queramos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Que cuando yo marque esto No solamente Me muestre aquí El encabezado De la compra original Perdón De la venta original Sino que me despliegue aquí Las ventas Pero para eso Ya tenemos un método ¿Qué? ¿Qué hace? Que me devuelve Todo el detalle De las ventas Entonces vamos a usar Ese método Lo vamos a usar Para llenar Esta cuadrícula Entonces ¿Cómo hacemos eso? Fácil ¿Ves? No está ni tan difícil Entonces ¿Qué vamos a decirle aquí? Primero Aquí en devolución De cliente Vamos a decirle Este Si le vamos a poner El anchor total Que se me pegue También a la punta De abajo Entonces Sigamos por aquí Cuando este man cambie No solamente Va a cambiar la bodega Sino también ¿Qué? Va a obtener el detalle Entonces ¿Qué le vamos a decir? Ojo aquí Lo que tenemos que decir Le decimos que De cada aplicación comercial Vamos a utilizar Un objeto Toca hacer Que llama DS Aplicación comercial Y se llama Un venta detalle Data table Vamos a decir Que esto es igual A mi tabla Y mi tabla Va a ser igual a ¿Qué? Mi tabla Va a ser igual A lo que Tenemos un método Que se llama Cat Se llama Cat Venta detalle Y cat Venta detalle Tiene un método Que se llama Get venta detalle By id Venta ¿Y cuál es el id De la venta? El id de la venta Lo tenemos En el objeto Mi venta En una propiedad Que se llama Id Venta Tarán De los taranes Vamos a poner esto Así ¿Qué significa esto aquí? Significa Que en ese objeto Que llama mi tabla ¿Qué vamos a hacer? Tenemos todo el detalle De la venta ¿Qué tenemos que hacer? Pero está como una tabla Eso lo tenemos que convertir Al objeto Mi devolución disponibles Y llenar esa lista Entonces Vamos a recorrer Esa tabla ¿Cómo podemos recorrer Esa tabla? Con un ForEach Entonces le digo ForEach ¿Qué? O pues ForEach Es este cosote Largote ForEach ¿Cómo se llama Cada objeto? Ya no se llama Un venta Data Table Sino que es un Venta detalle Row ¿Cómo vamos a llamar A ese venta detalle? Lo voy a llamar Mi registro ¿En qué colección? Está en la colección Mi tabla Punto Row ¿Qué hacemos Con este ForEach Con este ForEach Así cortico Como ustedes lo ven Vamos a recorrer Lo que nos devolvió Esa tabla Entonces ¿Cuál es esa tabla? ¿Qué tenemos que hacer? Por cada registro De esa tabla Vamos a crear Un objeto De mis disponibles Entonces vamos a crear Aquí un objeto Vamos a crear Del detalle Vamos a crear De devolución Cliente disponible Vamos a crear Un objeto Llamado Mi disponible Y mi disponible Es igual a New De devolución Cliente Disponible Aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargarle Los atributos Mi disponible Punto Cantidad De vuelta Oh pues no Vamos a ir haciendo Cantidad de vuelta Esa la vamos a sacar Esa de donde No la tenemos Porque cantidad de vuelta Nos va Venga miremos aquí Si miramos aquí En disponible Que me enrede Si miramos esto Aquí en el proyecto Windows Nosotros creamos La clase Devolución Cliente Devolución Cliente Disponible Entonces Cantidad de vuelta ¿Qué nos va a devolver? Lo que ya devolvimos Previamente Ojo ¿Sí o qué? Esa cantidad de vuelta Sí que es duro Porque cantidad de vuelta ¿Cómo lo vamos a llenar? Con lo que ya devolvimos Previamente Por el momento Voy a asumir Que hemos devuelto Previamente cero Porque estamos haciendo La primera devolución Entonces no tengo forma De probarlo Ni de hacerlo Entonces le voy a colocar aquí Ojo Falta llenar Las devoluciones previas Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Mientras tanto Con cero Que nos sirve Para la primera prueba Ahora le vamos a decir Mi disponible Punto Cantidad disponible Esa Esa es calculado Eso no lo pongo Cantidad original La cantidad original Es la venta original ¿Cómo tenemos La venta original? De mi registro Punto Cantidad Que fue la cantidad vendida Como esa cantidad original Es un flowat Eso hay que castearlo Si no pone problema Flowat Ahora seguimos Mi disponible Punto Descripción Es igual A mi disponible Punto La descripción Del producto vendido Y así Vamos a llenar El resto de atributos Después de descripción Sigue El ID Del producto vendido Es igual Al ID Del producto Que consulté En la base de datos Después del ID Del producto Tenemos el porcentaje De descuento Y el porcentaje De descuento Fue el porcentaje De descuento Que tenía acá Después sigue Del porcentaje De descuento Sigue el porcentaje De IVA Que es igual A este Después del porcentaje De IVA Tenemos El precio El precio Original Que es este Y que nos falta Vamos a ver Si nos falta Algún campo Después le vamos a decir Ah bueno Después de precio Ya no hay nada Entonces Ya creamos Un objeto Llamado Mi disponible Este objeto Mi disponible ¿De dónde Lo vamos a agregar? Lo vamos a agregar A la lista disponible Entonces le vamos a decir Mis disponibles Punto Add ¿Qué adicionamos? Mi Disponible Al hacer esto Mis muchachos Estamos ya llenando Las ventas Entonces simplemente Cuando hagamos eso Le vamos a decir Que disponible Data source Después de hacerlo Nulo Para que me lo Blanquee Lo hacemos igual A mis disponibles Según esto Que acabé de hacer ¿Qué debe pasar? Al seleccionar la venta Ya me demostra Cómo fue la venta Original Vamos a probar Si es verdad Tanta dicha Si le decimos Aquí play al proyecto Y ya tenemos Medio formulario Ah no No estaba tan difícil Yo por qué Les expliqué esto Venga miremos Entonces si le decimos Aquí Zulu Un, dos, tres Vea cuánto llevamos Que como cinco minutos Haciendo esto Entonces si le decimos Aquí Si le decimos aquí Evolución de clientes Yo yo escojo aquí La venta de vinos Y vinos ¿Se acuerdan Que eran unos vinos? Tarán Nos quedó mala ¿Sí o qué? Vamos a ver Porque está devolviendo eso No Ve que ahí Ahí no nos lo está armando ¿Cómo, cómo? No, claro Ve que ya nos llenó Ahí hizo algo Aparentemente bien Porque esa venta Tenía cuatro productos Vea que si yo escojo Esta otra venta Esta venta es de más productos Vea aquí están todos los productos ¿Sí o qué? Pero no me está mostrando Las cosas Si miramos esta otra venta Vea que cada venta Está poniendo lo que es Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver ¿Por qué no nos mostró Lo que es? Estamos diciéndole Mi disponible Aquí le estamos diciendo Al Data Grid de disponible Lle disponible Y el objeto de disponibles Ta, ta, ta Es devolución cliente disponible Devolución cliente disponible Devolución cliente devuelto ¿Algún errorcito tenemos aquí? Vamos a ver No Ah ya 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 Es que aquí Aquí nos equivocamos muchachos Aquí todo esto es Mi registro Y le pusimos Mi disponible Aquí viene Mi registro muchachos Mi registro Mi registro Esto es mi registro Y esto es mi registro Y como estos son Flowat Recuerden que Flowat Dejo doncito Que ponerle aquí Este casi Ahora sí Ahora Antes de esto Antes de empezar este ForEase Me di cuenta Que tenemos que blanquear Esa lista Entonces le vamos a decir Mis disponibles Punto clear Para que me lo blanquee Porque si lo hace la Si lo hacen dos veces seguidas Va acumulando Play al proyecto de nuevo Ahí teníamos un errorcito Entonces si le decimos aquí Play Zulu Un, dos, tres Aceptar Vea como vaya la cosa Devolución de clientes Venta La de vinos ¡Tarán! ¡Fue madre! Ahí nos salieron los vinos ¿Sí o qué? Si le decimos aquí ahora Si le decimos aquí ¿Qué queremos? La del canfrito Esta fue la del canfrito Restaurante Fernando Fernández Ahí no apareció Sino uno Ahí está Entonces vea que aquí nos dice Cantidad original 50 productos Cantidad de vuelta No he devuelto nada ¿Cuántos hay disponibles Para devolver? Hay disponibles Para volver 50 Ahora Esta grillita Está muy feita así Personalicemos esa grilla A nosotros nos gustan Las grillas elegantes ¿Sí o qué? No hay nada Como una grilla Bien presentada Entonces vamos a organizarla ¿Sí o qué? Levanten la mano A los que les gustan las grillas Bueno ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a organizar aquí Entonces vamos a organizar Eh Snyder Los grillos también Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a Vamos a qué? Vamos a organizar Vamos a personalizar Esa grilla Entonces después de que la llenemos Digámosle Personalizar Llamemos aquí un método Llamado personalizar Los disponibles ¿Y cómo personalizamos Los disponibles? Fácil Ese código ya lo tenemos Casi hecho No me creen ¿Dónde lo tenemos? En la venta Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí al Ah no es Sí en la venta Vamos a ir aquí al Formulario de venta Y en el de venta Ya personalizamos Una grilla muy parecida Es esta grillita Es muy parecida Solamente tiene por allá Un cambiecito Con las cantidades Entonces este formularito Si ustedes mal no recuerdan Por aquí tiene un método Que se llama Personalizar Que se me hizo Coño Personalizar grill No está en personalizar grill Ejue madre ¿Dónde está? Él llega por aquí No en venta también En venta Es más Me sirve más el de la venta Vamos a ver Ese lo tenemos Aquí Este Se llama personalizar grill Entonces vamos a coger este Que es casi Señores Si ustedes no están mal Hasta porcentaje Ahí va lo mismo Le voy a coger este Hasta porcentaje Y que voy a hacer Se lo vamos a pegar aquí En devolución De clientes Que decimos Personalizar disponibles Que le vamos a hacer Aquí ya está todo Mira El ID Ah bueno Pero aquí ya no se llama Detalle de ir a grill Sino que esto se llama Es Disponible Se llama es Creo que se llama Disponible De ir a grill Entonces para yo no tener Que cambiar todo eso Vea lo que voy a hacer Voy a copiar esto en pantalla Le voy a decir así Control F Y voy a decirle Que me reemplace Que me reemplace Que Lo que dice Detalle de ir a grill Que me lo reemplace Por Disponible de ir a grill Y en donde Vamos a decirle En el bloque actual Reemplazar todo Ahí está Ahí me los cambio Si o que Ahora que tenemos El ID del producto La descripción Precio Cantidad Aquí ya no se llama Cantidad Sino que se llama como Se llama es Cantidad original Ojo Con unos nombrecitos Que si no después Nos revienta Este se llama es Cantidad original Cantidad original Cantidad original Cantidad original Y esto lo vamos a llamar Cantidad original Ahora Después que sigue Porcentaje Y después de eso Vienen otros tres atributos Que los tres atributos ¿Cuáles son? Del disponible Viene cantidad de vuelta Y cantidad disponible Entonces fácil Vamos a copiarnos A bueno Porcentaje